Buenísima. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video quiero hablarles sobre 10 beneficios que el tomar kombucha tiene. Se me hace muy chistoso que tenga tantos videos de kombucha en mi canal y que no haya hecho ni uno solo sobre los beneficios que tiene el tomar kombucha, que es por eso que quise hacer este video para ustedes. El primer beneficio y el más importante es que la kombucha fortalece el sistema inmunológico. Como ustedes saben, el té tiene muchos antioxidantes, pero lo que tal vez no sepan es que entre más tiempo dejen fermentar su kombucha, mayor será la cantidad de antioxidantes que la kombucha tendrá. También la kombucha es alta en vitamina C, pero la misma regla aplica para la vitamina C. Si dejas fermentar más tiempo tu kombucha, el contenido de vitamina C va a aumentar también. Además de esto, tiene un pH bajo, contiene ácido glucónico, ácido acético y eso la hace un excelente arma para combatir microorganismos que son nocivos para la salud. Número 2. Disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Muchos diabéticos creen que no pueden tomar kombucha porque contiene azúcar. Pero lo que no saben es que el SCOBY desdobla esa azúcar en fructosa y glucosa y la fructosa es el mismo tipo de azúcar que se encuentra en las frutas. De hecho, hay estudios en el que se les dio a ratas diabéticas kombucha por 30 días y sus niveles de glucosa disminuyeron. Número 3. Alivia los síntomas del asma. La kombucha hecha con té negro tiene altos niveles de teofilina, lo cual es un broncodilatador y eso quiere decir que ayuda a dilatar los bronquios de los pulmones. Número 4. Protege al cuerpo contra el cáncer. Existen estudios que demuestran que la kombucha hecha con té verde ayuda a proteger al cuerpo de dos tipos de cáncer de pulmón y la kombucha hecha con té negro ayuda a proteger al cuerpo de uno de esos dos tipos de cáncer. Número 5. Mejora la digestión. La kombucha ayuda a quitar la diarrea, el estreñimiento, el síndrome del colon irritable, úlceras y así es. De hecho hay estudios en el que se ha demostrado que la kombucha mata la bacteria H. pylori al contacto, la cual es la responsable de crear úlceras en el estómago. Número 6. Protege el hígado y los riñones. Para los que no sepan, el hígado y los riñones son los órganos encargados de limpiar la sangre en el cuerpo. Y existen estudios en el que se les dio a ratas de laboratorio un solvente que se encuentra en el medio ambiente que daña en particular estos dos órganos y también se les dio kombucha. Y al final de esa prueba se dieron cuenta que las ratas que tomaron kombucha tenían menos daño en el hígado y los riñones. Número 7. Ayuda a aliviar problemas de la piel. Este punto es más sobre el SCOBY, pero ¿sabían que el SCOBY es tan ácido que se puede utilizar como si fuera una gas estéril para cubrir quemaduras, raspaduras o lesiones en la piel? Además, existen estudios en el que están empezando a investigar este tipo de celulosa para aplicarlo en medicina. Y no solo eso, también ya puedes comprar mascarillas hechas de SCOBY o productos de belleza que contienen SCOBY o kombucha en ellos. Número 8. Ayuda a perder peso. Muchas personas dicen que cuando toman kombucha se les quita antojo de comer cosas dulces y obviamente por eso bajan de peso. Pero no solo eso, también hay estudios en el que se les dio a ratas de laboratorio kombucha y se dieron cuenta que esas ratas absorbían menos grasa de los alimentos. Número 9. Reduce el colesterol. Existen estudios desde hace más de 100 años en los que se ha demostrado que la kombucha tiene un efecto positivo en el colesterol y la arterioesclerosis. ¡Arterioesclerosis! Lo cual no es otra cosa más que el endurecimiento de las arterias. Y se han hecho experimentos con patos y ratas en los que se demostró que tomar kombucha disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Y por fin llegamos al número 10. La kombucha ayuda a aliviar los síntomas de la artritis, reumatismo y dolor en las articulaciones. La kombucha tiene altos niveles de ácido glucorónico, el cual es utilizado por el cuerpo para crear diferentes compuestos químicos que están directamente relacionados con el mantenimiento y la construcción de las articulaciones, como por ejemplo la glucosamina. Bueno, por fin llegamos al final de este video. Gracias por visitar el canal, gracias por suscribirse, gracias por compartirlo, por darle like. Y acuérdense de darle click al botón de la campanita de al lado del botón de suscribir para que les llegue un aviso cuando suba video. Si ya se suscribieron, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Y como siempre les digo, recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que cambies tu primero. Nos vemos la próxima semana. Bye.